¿Cuáles son las preguntas? Sí, yo solo una cosa. No hay una excesiva inflación de aplicaciones, pero esta es casi una pregunta para ambos y para todos. A ver, redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, Google+, que nadie nombró Google+, a la mañana. Y no sé, yo me siento un poco saturado. O sea, hablo no como un ciudadano, docente, etc. Y lo mismo con aplicaciones colaborativas. Ahora todo es colaborativo, quiero decir, prácticamente todo lo que está en el aire, en la nube, tienes la oportunidad de darla a compartir. Por tanto, prácticamente todo lo es. Por tanto, como docentes, o sea, una, como ciudadanos, pues no puede uno estar en todas las redes sociales. Y tiene que ser selectivo, ¿no? Y lo mismo como profesional, como docente. No sé, ¿qué pensáis de eso? Y traslado la pregunta a todo el mundo. Yo, en estos momentos, yo en estos momentos me siento agobiado. Y ya hace un tiempo que digo, renuncio a estar en Pinterest o a todo lo que va saliendo. Digo Pinterest por poner un ejemplo, ¿eh? Porque ya no puedo estar abriendo, tal, cada vez que... A ver, pero es que creo que Manuel ayer se respondió a sí mismo, ¿no? Y él siempre, yo que lo he tenido siempre como docente, siempre nos ha dicho que la importancia es el uso didáctico que vamos a hacer de esa herramienta, ¿no? O sea, yo creo que es importante que conozcamos estas herramientas, pero ya después cada uno va a elegir la que él crea conveniente para desarrollar su actividad en forma didáctica. Que agobia, sí, pero yo creo que eso es algo ya más personal de cada uno. El agobio que cada uno puede coger o entender, porque si es por eso, aquí estamos viendo solamente 5 o 6. O sea, que hay 30.000, o sea, que podemos tal. Entonces, no sé, yo más que nada pienso que es usarla, porque como siempre estamos con el rol instrumental, nos enseñan muchas, 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 pero no nos enseñan para qué. ¿No? Lo que hablaba ayer, ¿no? ¿Para qué? El para qué, el uso didáctico ese no nos lo planteamos, ¿no? Claro, exacto. Así que el para qué lo tendrás que buscar tú en tu práctica y coger lo que más te convenga, y ya está. Que mientras más, yo creo que mientras más, mientras más recursos, simplemente se va a dividir esa... De acuerdo. Si solamente tuviéramos uno y todo estuviera allí, pues ya sabemos a dónde buscarlo, ¿no? O dónde ponerlo, pero se diversifican más, ¿no? Tienes que buscar, si quieres algo concreto, tienes que buscar más sitios, pero bueno, ya está. Que se use lo que cada uno quiera. Pero yo, por ejemplo, sí que... Pero yo, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo con Manuel en que podemos correr el riesgo de convertirnos en un profesor ferretería. Entonces, tenemos que evitar, en la medida de lo posible, estar buscando la nueva herramienta constantemente que tenemos que incorporar. Lo importante no es eso, es lo que veíamos. Entonces, es preferible utilizar una, dos, tres cosas que sé que son las que aportan realmente un valor añadido a lo que yo estoy haciendo, que convertirnos en un profesor ferretería que parecemos que tenemos que usarlo todo. Sí, pero yo estoy con la misma, pero si es por eso, igual que con las metodologías. Ya. A ver qué pasa, que flipe el classroom ahora, que esto qué es, ¿sabes? El flipe, si es el blended learning de toda la vida, ahora estoy flipeando, estoy flipeando. O sea, o por ejemplo, no sé, ¿qué pasa? Que el aprendizaje por proyectos es nuevo ahora, o que o no la hacía Freinet ya hace 40 años, 50 años, ¿no? O Dewey. No, yo qué sé, es que es lo mismo, o sea, nos quejamos de muchas aplicaciones, muchas aplicaciones, y tantas metodologías nuevas que hay ahora, que digo yo, muchachos, me estoy agobiando de tantas metodologías que hay, ¿no? O sea, que si es por eso, es que el agobio, el agobio creo que no lo creamos nosotros mismos, al querer utilizar e integrar todo, ¿no? Cuando realmente, vamos, lo que yo creo voy por ella, lo que comentaba. No, yo creo que simplemente pensar, porque nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, hay cosas de nuestra metodología diaria que nos funcionan y no tienen nada que ver con la tecnología. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar eso? Lo que te funciona sin tecnología. No, que hay muchas cosas de nuestro día a día que nos funcionan perfectamente sin tecnología. ¿Para qué vamos a cambiar eso? Eso no se cambia. Yo, como lo entiendo, es lo que no me funciona o con lo que pierdo un montón de tiempo y que veo que realmente no nos sirve para nada, como por ejemplo, hacer exámenes tipo tal. Pues igual puedo hacer, yo que soy de inglés, listenings tipo formulario de Google, que se agotó o corrijan, les dan un feedback a los alumnos inmediato. Yo no me tengo que poner a corregir cosas que son tipo test, cosas de esas que nos ayuden. O sea, yo creo que también es hacer un uso egoísta de la tecnología y ver qué es lo que realmente nos va a ayudar y lo que ya hacíamos y nos funcionaba bien, pues dejarlo tal y como está. Me encantó lo del uso egoísta de la tecnología. Me encantó lo del uso egoísta de la tecnología. Como están ahora todos los centros peleándose para que no hay problema, hasta los públicos, porque antes eran solo los conceptados. Pero ahora es a vivir, a meter a todos mis amigos y ya nos envían el tema de la tecnología. Y yo digo, ¡guau! Bueno, de todas maneras también es cierto que en muchas ocasiones, aunque hayan cosas que estén funcionando bien, las tecnologías vienen a aportar un valor añadido a lo que estamos haciendo. Y también ahí en esa situación tenemos que valorar si realmente nos aportan algo o no. Es simplemente ser observador y también tomar decisiones y también esa posición crítica del profesorado tiene que estar ahí. ¿Cómo analizo yo mi propia práctica y en qué medida decido incorporar determinados elementos que creo que me van a ayudar o no? Pero también tiene que estar presente esa perspectiva crítica sobre lo que incorporo o el diseño que planteo y las actividades que se proponen para que realmente lo que hagamos se integre correctamente. Yo es que pienso que como virus un poco que somos los que estamos aquí con todo lo que hemos estado escuchando durante estos días, ahora a la vuelta no se trata en efecto de transmitir que hay muchísimas aplicaciones que podemos hacer de todo. Está muy bien conocerlo, sobre todo la gente que somos un poco friki, que nos gusta todo esto y lo hacemos porque nos gusta, porque nos paguen para ello. Entonces, ahora es un poco tener la información para transmitirla a los compañeros, pero no, lo comentaba hace un momento ahora en el desayuno, no para agobiar a los compañeros, es tener soluciones para facilitar, pero en el centro tiene que estar limitado. No todo el mundo tiene la misma pasión por estas cosas que puedo tener yo en mi centro. Yo no puedo agobiar a mis compañeros con bombardeo constante. Dos, tres cosas, cuatro, que funcionen, que utilicemos, que sean útiles, sin, y cuando hagan faltas, no hacen falta, como decía la compañera, si funciona sin ello, ¿para qué? Bueno, y también es cierto que lo que le es útil a una persona no le tiene por qué ser útil a otra. Entonces, evidentemente, yo que he trabajado en asesoramiento al profesorado, soy consciente de que en algunos momentos, cuando un compañero viene a consultarte o cuando alguien viene a consultarte sobre qué utilizar para desarrollar una determinada actividad, a una persona le estás recomendando algo que a otra persona distinta, con otra situación distinta, otras actividades distintas, le recomiendas otra cosa. Pero en eso consiste también saber escuchar y decir, bueno, a ver qué me vas a contar, qué es lo que quieres hacer tú, para ver si realmente te puedo ayudar con esto o no. Porque, al fin y al cabo, ustedes que están aquí, que son profesores que tienen experiencia práctica también este tipo de cosas, pues van a funcionar de alguna forma como diseminadores de todo lo que hemos trabajado aquí durante esta semana. Y cuando lleguen a los centros, claro, con toda esa motivación y toda esa abullición que hemos tenido estos días, evidentemente, nos vamos a encontrar con dificultades también. No hay que desistir porque, bueno, al fin y al cabo, esta comunidad de aprendizaje se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo hasta noviembre porque tenemos la fase online, que es la que vamos a presentar ahora, pero más allá de esa fecha, continuamos estando en la red y continuamos teniendo la posibilidad de preguntarnos y de intercambiar situaciones y apoyarnos también, especialmente en nuestro caso, que sabemos que nos encontramos con dificultades a la hora de llevar estas prácticas, estas herramientas, estas metodologías a los centros y desarrollar este tipo de proyectos. Pero lo que voy es simplemente que no todo nos sirve para todos. Y es verdad que a veces es preferible hacer pequeñas prácticas o pequeños pasos que animen al resto de compañeros a participar poco a poco, que abrumarlos y asustarlos y que se echen atrás. Si me permites, desde una experiencia, una reflexión. Yo creo que lo más importante es conseguir el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. A veces pedir la implicación de todo el centro es algo que requiere un rodaje. Lo digo porque en el aprendizaje colaborativo aprendemos todos de todos. El profesor se convierte en un alumno, pero vamos, clarísimamente, porque al final te das cuenta y dices tú, si yo no he aportado nada. Lo que he hecho ha sido aprender de todos. Y de los que primero aprendes es de los alumnos porque ellos se preocupan de investigar. Y luego, el utilizar determinadas herramientas, como también requiere, como tú estás trabajando en equipo, requiere pactar qué herramientas utilizas. Porque si tú te aíslas en tu aula y empiezas a utilizar tecnologías, herramientas, y el resto no acompaña, el resto de los profesores o profesoras que pasan por ese aula no acompaña, en los alumnos también, dependiendo de las edades, generas un poco de disloque mental. Yo lo digo por experiencia, porque ya por mi edad he tenido muchas. Y al final, incluso el que quiere ir por delante, tiene que acabar pactando con el resto del profesorado hasta dónde llega, porque si no, a los alumnos no les estamos haciendo ningún favor. Por tanto, está muy bien conocer... A mí me pasa un poco como a ti también, que también por mi edad, y porque a esto te acercas ya de otra manera, te genera como un agobio, pero dices, no, bueno, serenidad, aquí está bien conocer todo esto, ya me dedicaré a investigar, que es lo que más me interesa, pero desde mi experiencia lo más importante es pactarlo con un número mínimo de compañeros o de compañeras para poder llevar adelante el trabajo. Porque si no, nosotros nos estamos volviendo un poco locos y a los alumnos no les estamos haciendo ningún favor. Lo digo porque experiencias de estas hemos tenido, porque los alumnos hasta unas determinadas edades necesitan unas rutinas, unas pautas y una continuidad en el aprendizaje, que si tiene dientes de sierra, el aprendizaje se les descoloca, o con unos o con otros, pero no conseguimos la continuidad que se requiere en la pedagogía. Sí, bueno, y además en relación a eso, también lo que comentabas, que es necesario tener actitud y predisposición para aceptar que se dan situaciones en las que yo también tengo que aprender y que los procesos de trabajo colaborativo con el alumnado implican que en algún momento sea yo el que recibe, que también puede dar sensación de pérdida de control en algunos momentos, pero también es aceptar esa situación y saber trabajar con una situación también que en la que ellos llevan la voz cantante, también se dan situaciones de caos, como el primer día solamente con la dinámica que hicimos aquí, hay momentos de caos, pero a veces el caos tiene su parte de belleza, entonces, bueno, pues dejemos trabajar también y que esas cosas y esas dinámicas surjan. Bueno, pues dejemos la pregunta. Bueno, pues dejemos la pregunta.